de la cocina de Adri, ya te lo adelantábamos, hoy invitados especiales para seguir indagando un poquito más en el fenómeno TikTok y qué mejor que hacerlo con ellos, que meternos de lleno en este mundo tan complejo, tan nuevo y que garpa tanto, que a los chicos tanto les gusta con los mejores, los vamos a recibir con un fuerte aplauso los TikTok en todo momento, le tenemos a Fran Fede, la Más y Componio y también Fabi Miralles, chicos, bienvenidos, un placer enorme que estén acá en estos programas ¿Cómo va? Bueno, Paco, vos mendocino, los chicos exportados de Buenos Aires pero se hicieron amigos a través de la red social, ¿no? Qué loco esto, ¿no? Lo que genera que cada vez hay más como redes de TikTokers que se van conociendo, van armando sus grupitos Sí, hay muchas redes diferentes a TikTok que también hacen relaciones y te hacen muchos amigos y son bastante buenos ¿Y cómo funciona TikTok? ¿Cómo llega uno a ser TikToker? porque a partir de un momento se viraliza un video, empiezan a venir los me gusta ¿Cómo se genera esa situación? ¿La buscan ustedes o es algo que después sucede? De la noche a la mañana Parece una boludez, pero tenés que subir videos todo el tiempo Ah, bien, la constancia La constancia, claro Y después llegas solo, ¿no? No es mucha esencia tampoco Es algo que también pueden hacer todos porque son videos de 15 segundos Claro, es verdad Es ponerle un poco de ganas Mucha producción no necesitas Ajá, son videos más bien caseros, a la gente le gusta eso, ¿no? Depende de qué contenido igual, nosotros más sueltos, por eso es que no necesitamos tanta producción Y ustedes para presentarse, por ejemplo, si hay una mamá, un papá, abuelos que nos ven mucho ¿Qué es el contenido que hacen? ¿Qué le ofrecen a sus seguidores? Si uno se mete, por ejemplo, al perfil de Fran, de Masi, de Facu, ¿qué encuentra? Yo al principio, es que yo cambio mucho Yo al principio hacía comedia, después, no sé, un baile que se me ocurra, cualquier cosa Claro, los típicos chales, ¿no? Voy rotando, claro, sí, de todo Perfecto, de todo Yo me lo hace siempre en humor, pero cuando empecé a contar con gente del rubro Sí No tengo voz No, no tengo voz de traductora, él empezó con humor Yo empecé con humor, pero cuando empecé a contar con ellos, empecé a mostrar más mi día a día Ajá No sé, lo que hacía cuando, no sé, sale a la noche con ellos o si va a una fiesta Ajá Cosas así Claro, va mostrando la rutina que va haciendo en diferentes tomas y va haciendo también, más que nada, lo que hace todo el mundo Ajá Es como un tom bastante parecido Sí, podríamos decir que los tiktokers son como una nueva tribu urbana, ¿no? Como los vloggers de aquel momento, por ahí eran muy jóvenes, no se acuerdan, pero bueno Sí, sí Es como ese fanatismo de que la gente está pendiente de las fotos que ustedes suben, del video y también son rompecorazones Re, re, re Uno se mete a los videos y, mirá, por ejemplo, este que graban ellos tres, ahí tirando fachas, estamos viendo los perfiles También para que los vayan a seguir, obviamente, muy rompecorazones los chicos Muchos mensajitos y declaración de amor, ¿cómo se llevan con eso? Bien, la verdad es que no imaginábamos, yo no conocía a Mendoza, él tampoco Ajá Y no imaginábamos el boom, entre comillas Sí Que, o sea, que lo que pasó fue increíble, fue mal shopping y había gente esperándonos cuando no hicimos convocatoria ni nada Ajá En un vivo extra, vamos a estar merendando Sí, y se corrió la voz y cayeron las chicas a sacarse fotos Imaginamos que no iba a haber nadie, es real, yo bajamos al auto y le digo, no va a haber nadie, por ahí hay un grupito que se acerca Bajamos y se empezó a sacar un montón de gente, no lo vamos a creer Con regalos, con todo Con regalos, fue hermoso Es que hoy, la juventud, más que nada, los chicos, los adolescentes están en TikTok Por ahí no encuentran el mismo público en Instagram, ¿cómo lo ven ustedes? Es como la red del momento, ahí pasa todo Y sí, para mi opinión sí, el tema de la cuarentena ayudó mucho a la aplicación Y nos ayudó a nosotros también, porque la gente está todo el tiempo con el teléfono al pedo Y nos sirve, nos sirve que vean los videos Yo le quiero hacer una pregunta a los chicos Sí, abrimos el juego Re pregunta de madre ¿Qué pasa en el momento que lo dicen mamá, papá, me voy a Mendoza, estamos en las redes en TikTok? ¿Cómo son los papás ahí? Me voy a la casa de un amigo tiktoker ¿Cómo hacen? ¿Cómo se parecen amigos tiktokers? ¿O le explican a los padres lo que hacen? ¿Los apoyan? No, en mi caso, bueno, supongo que a ellos también, en mi caso me re apoyan ¿Tu mamá sale en tu TikTok? ¿Qué? ¿Tu mamá sale en tu TikTok? Sí, le da re vergüenza Yo siempre le digo que necesito que me avisan, vieja me avisan, literal Nada, es que es muy, vieja muy, re, re, re Sí, garpa un montón Y la necesito en mis videos, pero no quiere, pasa que dice, es psicóloga Y no queda muy bien con el trabajo, con sus compañeras que lo cargan Entonces cuesta, cuesta Cuidado con lo que le pedí Quiere pasar vergüenza, mamá Sí, mi papá lo mismo Mi papá es abogado y pasa lo mismo ¿No está ni ahí con el TikTok? No, sí, lo hace, pero lo tengo que obligar un poco ¿Con tal el video viral? Hay un video viral Mi primer video fue de mi papá directamente Ah, no me digas Yo no aparecía, aparecía mi papá en la pileta y se hizo viral eso ¿Y qué es que se haga viral? Para el que no entiende ¿Y qué pasa cuando un video se hace viral? Empiezan a llamar muchos cigares Ah, muchos me gustan ¿Cuál ha sido el primer video viral de ustedes? ¿Cuál fue ese puntapié inicial? Yo, mi primer video viral era un video que duraba, no sé, 6 segundos literalmente Que yo con un audio y tuvo, creo, 3 millones de vistos ¿3 millones? ¿En cuánto tiempo? En realidad, el video de la primera semana no lo vio nadie Que han visto, no sé, 5 mil personas Sí Y un día para otro abrí su blog y tenía un millón, dos millones Se había trabado el teléfono Claro Y eso, ¿en qué va por ahí que un video, y esto en general, no? Que un video tenga más reproducciones que otro Porque por ahí pasa que subís un video, ponele el mismo contenido Y ese video tiene tantas reproducciones, pero de repente otro video parecido tiene tantas ¿Cuál es la fórmula del video viral? La verdad es que ya sabes Es muy random, ponele ahí, hay veces que yo me refuerzo por un video y lo vemos poca gente A veces que es un video haciendo cualquier cosa y tiene un montón de apoyo Qué random, qué random Muy raro Es como un traño Algo mensual Cualquiera, aleatoria Aleatoria Ni disculpas chicos Soy madre Soy madre Claro Pero también el Y la pregunta del millón ¿Se gana guita con TikTok? Yo creo que todo el mundo quiere saber esto Llega un momento que empiezan a llegar algunos sponsors Algún que otro regalito, alguna pichita ¿Sí? TikTok No TikTok no te pagan TikTok no te pagan Acá en Argentina no O sea, sí pagan los sponsors, las marcas que hay en torno a TikTok Claro Para que paguen, te tenés que ir a Estados Unidos, México Acá en Argentina no te pagan un sueldo por subir videos Toda esa cuestión que en otras aplicaciones sí existe Bueno, Kawaii sí, hay otras aplicaciones Likey también te pagan Pero en TikTok no existe No, pero hay muchas maneras En este país no Bien Y eso ustedes después lo replican por ejemplo en otras redes como Instagram Red, red, red La misma repercusión también Sí Sí, más o menos de la mano Claro Y ustedes chicos, ¿hacen otra cosa aparte de ser figuras de TikTok? Estudian por ahí, no sé si van a la facu ¿Quieren dedicarse a alguna otra cosa quizás paralela a lo que tiene que ver con el mundo de las redes? Yo sí, yo estudio actuación y dirección en Buenos Aires Ah, bien Estoy viviendo acá, pero como es online Ajá Apenas sea presencial me voy a vivir para allá Perfecto Actuación, bueno, el TikTok también va mucho para mostrarte y darte a conocer en este aspecto Está buenísimo Sí, para ver la vergüenza, todo eso está bueno Sí, de uno ¿Chicos, ustedes? Yo toda mi vida juego al fútbol Ajá Y siempre apunta eso En 2020 yo me iba a jugar a Estados Unidos Ajá Por una beca universitaria Ay, justo que tuvo la pandemia Me cagó y no pude ir Y este año quise volver a aplicar Sí Y me rompí el tobillo Ay Entonces me fracturé el peroné Esperando entonces para recuperarte a ver si podés volver a... Claro, hace cinco meses estoy parado Ay, qué malo Bueno, ahora soy tiktoker Pero bueno, no, pero pará El tiktok también es una vía de escape por ahí en plena pandemia como ustedes decían Creció muchísimo esta aplicación porque muchos estábamos en casa aburridos, tristes Y por ahí un amigo te mandaba una cordia y decía chico pasen a hacerla Y genera esto lindo en estos vínculos divertidos, sanos Porque es una aplicación dentro de todo sana, ¿no? Sí No hay peleas como Twitter que por ahí te encontrás con muchos enfrentamientos Y de vez en cuando hay alguna que otra, pero tratamos de no darles mucha bola Bien, ustedes como son tiktokers amigos, ¿hay tiktokers enemigos de este grupo? Chanchan Sí, María Tiramos la luz Es que, no sé si enemigos, sí, tuvimos peleas Pero que... Pero para, la indirecta te la tirás por video, como le decís Y tirás Es un gil y el otro te dice, ¿pero por video así o cara a cara? Se etiqueta Muchas veces es cara a cara La gente ahí no se entera O sea, es cara a cara, pero a veces que tirás unas indirectas por video Y así como han pegado enemigos, han pegado novia también en tiktokers Ah, pero mirá Las tiktokers, mirá, y con los bailecitos los han conquistado Bueno, hablando de bailecito Chicos, párate, Luca Queremos el del papu Queremos el del papu ¿Algún movimiento clave? Algo que suban, tenemos que hacer algún video para hacernos virales también nosotros Nosotros la queremos pegar Nosotros queremos seguidores en Instagram, en todos lados Y ustedes por eso nos invitamos No, mentira ¿Qué movimiento, qué paso de baile garpa en tiktok? Por ejemplo, si grabáramos uno ahora Y este es reconocido Hay muchos baile, tipo canciones Es el más conocido Ahí está, y lo vamos cantando Era Se llama fiel este tema De los legendarios De los legendarios y wizards Vamos de vuelta Entonces, vamos despacito Vamos más lento En el low motion En el low motion